Damián Moro Hortelano, expelotari profesional y gran aficionado a la pelota en la modalidad de cesta punta, hace una recopilación histórica sobre esta actividad en la ciudad de Barcelona. Los frontones como espectáculo y negocio, los clubs amateurs, la sociedad de toda una época, de 1772 hasta hoy, con más de 500 documentos recopilados de hemerotecas y de su archivo particular. Un libro indispensable para saber el significado social y deportivo de este bello deporte. Gracias por ver el video.